Este es el fragmento de una canción en construcción que habla sobre un gamín, Pedro. La canción se llama Pedro Gamín. Pedro Gamín, amanecer, tuyo el jardín, nadie te ve. Pedro Gamín, en Bogotá, tú comenzaste a probar. Pedro Gamín, en libertad, correr sin fin, vagabundear. Todo es igual, ves lo que ves, tienes desnudos los pies. Sientes el mundo muy diferente, duermes aquí y mañana allá. Sientes el mundo muy diferente, duermes aquí y mañana allá.